Nokia vuelve al ruedo y lo hace con el Nokia 7 Plus. La marca finlandesa, antigua dueña del mercado, nos trae este contendiente de gama media cuyo gran tamaño y la inclusión de Android One se convierten en dos de sus mayores bazas. El exterior, metalizado, es bastante agradable y firme, con una estética sobria y elegante, marcada con unos bordes de tono cobrizo. Se trata de un teléfono de gran tamaño, lo que puede no ser para todos los gustos. El 7 Plus cuenta con dos cámaras traseras 6 de 12 y 13 megapíxeles y una frontal de 6 megapíxeles. La pantalla Full HD de 6 pulgadas y un ratio de 18 novenos se convierte en un plus para los amantes de los grandes formatos. Además, está cubierta con un cristal reforzado Corning Gorilla Glass. En la parte trasera, bajo las dos lentes, encontramos el lector de huellas, cuya ubicación es una buena alternativa a la posición más habitual, que se suele encontrar en la parte inferior de la pantalla. El interior va a consonancia con el exterior. Potenciado por un procesador Qualcomm Snapdragon 660, complementado con 4 GB de memoria RAM, el 7 Plus ofrece un buen rendimiento. El almacenamiento interno consta de 64 GB, ampliables mediante tarjeta microSD. El software que incluye es Android One, lo que se podría traducir como un Android puro, sin decenas de aplicaciones de fábrica a las que daremos poco uso. La batería que alimenta al conjunto es de 3.800 mAh, que ofrecen una autonomía razonable para su enorme pantalla, pudiendo llegar a 24 horas con un uso moderado. El puerto de carga y conexión es un USB-C. El 7 Plus es, en definitiva, un móvil de gama media más que digno para el regreso de Nokia. Se puede encontrar a partir de 315 euros.